hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal para los que no saben yo soy salvadoreña viviendo en costa rica y de repente se me ha parecido un poco curioso hacer un vídeo acerca de los dichos de acá de costa rica y para ver en qué se pueden comparar los dichos de cada cosa rica con los dichos del salvador la primera palabra es mae mae es como decir amigo mae para dónde va o mae usted cómo se llama el salvadoreño tal vez sería como decir el el bicho ese hoy bicho el maje del salvador es diferente en el salvador la palabra magia es como que le digas tonto a alguien entonces es como una ofensa no es como acá que le digas mae a alguien es como normal no pasa nada la siguiente palabra es pendejo a lo costarricense pendejo es como que yo vaya tal vez a una rueda me quiera subir y yo diga no me da miedo entonces alguien aquí me puede decir naci pero qué pendeja que es usted yo debo admitir que con esta palabra al principio yo cada vez que me decían que pendeja es yo sentía una ofensa horrible porque en el salvador este dicho del salvador si alguien te dice pendejo es es una ofensa o sea si te dicen pendejo cae súper pesado y es como que te digan qué fruto qué tonto pero así muy muy ofensivo en cambio acá en costa rica pendejo es algo de lo más normal por ejemplo si yo veo que alguien me dice qué frío que está haciendo y tal vez no está haciendo frío entonces yo le digo qué pendeja que es que tiene frío y no está haciendo frío pero es algo normal no es una ofensa es como decir qué miedosa o qué miedoso les expliqué que en el salvador pendejo es una palabra ofensiva es como que le diga qué tonto sos o algo pero así bien ofensivo y se escucha bien bien feo la siguiente palabra es qué rica su cuchara cuando yo llegué acá costa rica el primer trabajo que yo tuve fue en un restaurante y recuerdo un día recién yo llegada acá llegó un periodista el que había llegado a hacer un reportaje al lugar donde yo trabajaba comieron terminó de comer y se asomó a la ventana de la cocina esta persona muchacha me dijo que rica su cuchara y yo me quedé así verdad yo no sabía qué decirle o sea me quedé callada dio mucha vergüenza porque en el salvador esa palabra de cuchara se sabe que es una cuchara verdad con la que uno se toma sopa o para mover algo pero también en el salvador tiene doble significado entonces para mí yo sentí súper pesada esa palabra y una compañera me dice nancy porque no le dio las gracias y yo pero porque si me faltó al respeto no veo qué feo me dijo y me dice mami no nancy que le digan eso aquí es que usted cocina muy rico quiere decir que le quedó muy rica la comida pero claro yo estaba recién llegada entonces yo pensé que era algo feo que rica su cuchara tiene un significado aquí bonito porque quiere decir que qué rica la comida que ha preparado uno pero en el salvador si le dicen eso en la calle ustedes saben que es una vulgaridad que tenía muchos años de no ir a el salvador y me fui a caminar allá por el mercado y en la calle venía un hombre de frente caminando y me dice mamacita qué rica tu pupusa y yo y yo como tenía mucho tiempo de no ir es en el salvador es una vulgaridad grande verdad acá le dicen eso a alguien y y no sabe qué es lo que le están diciendo entonces cuando a mí me dijo eso este hombre yo no sabía si molestarme o si reírme porque como son dichos salvadoreños que yo tenía tiempo que no escuchaba porque en el salvador que alguien te diga qué rica se te ve tu pupusa eso es una vulgaridad porque así le dicen a la parte íntima algunos hombres son frases vulgares la siguiente palabra es upe acá en costa rica esa palabra la ocupan por ejemplo que alguien llegue a una casa y toca la puerta y dice upe 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 como para ver si hay alguien ahí en el salvador tal vez sería hola hay alguien ahí para decir buenas hay alguien ahí la siguiente frase es polo mae que polo que es usted en el salvador yo le diría que polo es como decir que indio que es que indio que sos bien indio es decir como que te vistas de vaquero pero que no vayas a nada que ver con vaquero sino que tal vez vas para la playa la piscina y tú hayas vestido así de esa manera más o menos como decir qué polo que es usted o sea qué polo para vestirse la siguiente palabra es pichudo que pichudo tu carro esa es una palabra tica en palabras salvadoreñas sería qué chivo tu carro o qué verón que está tu carro pichudo acá le dicen algo que está súper bonito chiva qué chiva tu tu ropa o qué chiva tu carro qué chiva tal cosa es como decir en el salvador qué chivo pero en el salvador a todos le decimos qué chivo qué chivo qué chivo te queda eso qué chivo aquí qué chivo hay acá es qué chiva es parecida a la palabra la siguiente palabra es apretar qué se imagina con esa palabra en costa rica esa frase de apretar significa que se están besando y el salvador sería topar porque estamos hablando de dichas y frases así también como que muy calle verdad en el salvador sería topar mira que él se topó aquella se la está topando mira aquí es se la está apretando y te lo apretaste eso es que se lo besó la palabra topar acá en costa rica es ir y encontrar a alguien o ir y encontrarte con alguien voy a irlo a topar así dicen acá otra frase es pura vida cómo le va pura vida la vida es una frase tica que creo que todo mundo la conoce porque costa rica se conoce por esa frase que es mundial en los salvadoreños sería como que le preguntes a alguien cómo estás y que diga súper bien cómo te va y súper bien no sé no encuentro otra la siguiente frase es jalarse una torta que torta ceja loma es como qué error que cometiste es o algo así siempre digo primero la frase tica en los salvadoreños oa los salvadoreños sería que regada la quisiste la regaste con la cara al chile a los salvadoreños sería es en serio no me está dando paja y eso sería la siguiente frase tica es huecha 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 a los salvadoreños sería que regada que regada que regada la quisiste pretear ellos te va a ir a bretear hoy a los salvadoreños sería el que onda va a ir al trabajo no va a ir a trabajar hoy va a ir a champear ok la siguiente palabra tica es huecha huecha a los salvadoreños sería que es esa huecha huecha que es esa cosa que es ese volado llegó chorno que voy chorno que está haciendo hoy a los salvadoreños sería que calor que calor o más grande el que está haciendo hoy un cambio bochorno en el salvador bochorno es como que alguien me hago chorno me ofendió que chaneado que anda a los salvadoreños sería qué tipo que vas vos qué tipo anda soy por decir que alguien anda bien vestido o que anda bien peinadito qué jeta como que alguien te esté diciendo algo y le digas qué jeta may que jetón que es usted a los salvadoreños sería que bajero que eso bicho qué paja la que me está dando qué sapo qué sapas que es esa mujer verdad a los salvadoreños sería que metida que es esa bicha qué metido que es eso es ser sapo o sea alguien que es metido que le gusta meterse en lo que no le importa la siguiente palabra tica es él siempre se ha sobrado con esa mujer en el salvadoreños que ofrecido porque eso es tan ofrecido suave un toque suave suave un toque la palabra tica en palabras salvadoreñas sería ay espérate un ratito dame un chance dame un chancecito espérate un ratito más si a tan mi amor en el salvador sería que bárbaro que sos y que bárbaro que me hice mi compa o que me hice hermano en el salvador sería hey qué onda es que me contas que me cuentas algo así a cachete como que me vean así comiéndome un plato de pupusa bien ricas y me digan Nancy usted está cachete verdad y no precisamente es por estos cachetes a los salvadoreños sería que alivianado estás estás alivianado chele póngale firma hey y cuando vamos a la playa póngale firma usted póngale firma nada más a los salvadoreños tal vez sería usted me dice cuándo nos vamos a vacilar usted nada más dice cuándo y nos vamos a chotear así sería los salvadoreños huila huila estate quieto ponga quieto ese huila el salvador que también se les dice bichos a los niños bicho estate quieto sentate bicho un bicho acá es un zancudo un mosquito ahí me picó un bicho eso es bicho acá en Cosa Rica despabilarse tiene que despabilarse porque si no se va a quedar despabilarse a los salvadoreños sería hey ponete vivo bicho tienes que ponerte vivo si no te vas a quedar o no vas a pasar grado o no vas a quedar en el trabajo tienes que ponerte vivo vago tu tipo es alguien que es aragán que no le gusta hacer nada que vago que es usted son bien vago no te gusta ordenar ni limpiar ni lavar ni nada eso es ser vago en Costa Rica y en cambio vago en el salvador es alguien que le gusta andar solo de paseo o solo andar en la calle vagando es bien vago ese le gusta andar mucho en la calle ramalazos que raros esos ramalazos que te dan o que te agarran que ramalazos más feos esos en el salvador es como que feo que te agarra nanda echele que feo te agarró algo así pepearse mira aquel está bien pepeado de esa mujer está pero pepeadísimo en el salvador es así algo a lo vulgar sería como ese hombre está enculado o está enamorado farolazo me voy a echar el último farolazo y me voy solo un farolazo más en el salvador sería me voy a echar el último tapis un tapis más y nos vamos o un trago más y nos vamos rajar usted puede rajar que sabe cocinar a los salvadoreños sería ey te la puedes picar te la puedes picar que de verdad puedes cocinar que bañazo vistes el bañazo que hizo aquel en aquel lugar eso es como a los salvadoreños que ridículo viste a que ridículo se comportó aquel sorompo sorompo a los salvadoreños sería ey que lindo sos alotico es que sorompo te pasas de sorompo ya para terminar bueno son muchísimas muchísimas frases y si algunas no las dije bien y hay algún tico por acá viendo este videito pues que me deje escrito en los comentarios cómo realmente se se compararían las palabras que yo dije con las palabras salvadoreñas próximamente les haré un videito contándoles cómo es la vida acá en costa rica qué se necesita para vivir legalmente en costa rica cómo son los alquileres cómo es el clima y en fin muchas cosas más así es que espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse a mi canal y tocar la campanita compartan el video nos vemos en el próximo video hasta luego